¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Yo estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes, no tienen idea. Y es que han pasado dos cosas, una súper buena y una súper mala. La súper buena es que hace algunos días llegamos a los 100.000 suscriptores, de verdad no saben lo feliz que estoy. Creo que para cualquier youtuber la primer gran meta es llegar a sus primeros 100.000 suscriptores, así que mil gracias. Yo sé que está súper trillado esto y que lo escuchan en todos los canales, pero esto no es posible sin la ayuda de ustedes. Ustedes se suscriben, ustedes ven los videos, así que mil gracias de verdad. Y obviamente vamos por el medio millón y luego por el millón. Y la mala noticia es que el mismo día que llegué a los 100.000 suscriptores pasó algo horrible. Y lo que pasó fue que se descompuso mi computadora. Mi computadora no sirve a muerto, entonces no tengo dónde editar videos. Ya tengo algunos videos grabados, pero no tengo dónde editarlos, entonces mi hermano me va a estar prestando su computadora, pero bueno, él estudia, tiene que hacer tareas, etc. Entonces el tiempo que tengo para editar es muy cortito, así que por favor téngame paciencia si no subo los videos los días que corresponden, o si de repente subo un video o subo dos videos pero no los días que tocan, porque es un descontrol y me voy a adaptar dependiendo del tiempo que tenga para editar. Así que gracias por su comprensión y vamos a empezar. Y bueno, el video del día de hoy es algo totalmente diferente a lo que ustedes han visto en este canal y es algo súper, súper, súper sexy. Y lo que pasa es que hace algún tiempo me contactó una empresa que es una tienda online. Esta tienda se llama Sexy Box y a lo que se dedica es hacer cajitas mensuales sorpresa. Yo conozco muchísimas y sé que ustedes también, que si de maquillaje, comida, comida saludable, juguetes, revistas, etc. Pero esta cajita era diferente a lo que yo había visto por lo regular en todas las cajitas sorpresa. Esta cajita te da un conjunto de lencería sexy sorpresa. Tú no vas a tener idea cómo va a ser, de qué color va a ser, nada. Es totalmente sorpresa y a mí me encantó la idea de aceptar por diferentes cuestiones. En primera me encanta la lencería sexy, que de encaje, con moñitos, etc. Se me hace súper bonito. Siento que cuando me pongo eso, por lo menos yo me siento más segura, más bonita, más sensual. Y bueno, como me gusta este tipo de lencería, he ido a tiendas de lencería fina, sexy. Y los precios son bastante elevados. Así que recibir un conjunto mensual de lencería sexy por el precio de esta cajita se me hizo muy bien. Y quería probarlo para saber la calidad del producto, para saber qué tal vienen las tallas. Entonces acepté. Lo primero que me encantó de esta cajita es que tiene una diversidad de tallas increíble. Si tú eres de lo más petit, chiquita, delgadita, hay tallas para ti. Y si tú eres una persona un poquito ya más grande, hablando como de una XS hasta una 2X o 3X, es perfecto porque hay lencería para ti. Lo que me pareció algo perfecto porque no en todas las tiendas encuentras tallas tan chiquitas ni grandes. Así que acepté y esta tienda me mandó dos conjuntos de lencería sexy sorpresa. Pero sinceramente es mucho más sexy de lo que yo me imaginaba. Porque este tipo de lencería es como el tipo de lencería sexy para mostrar, para compartir con tu pareja. Porque no es como un tipo de lencería sexy que puedas llevar por abajo y ponerte tu ropa normal y salir a la calle. Sino que es como para ocasiones y noches especiales. Voy a comentar que los dos conjuntos que yo pedí fueron en talla M. Y bueno, ahí te puedes guiar perfectamente en una tabla de medidas muy amplia. Puedes elegir medida europea y medida de Estados Unidos. Y hacerlo en pulgadas o en centímetros. La verdad viene muy fácil de explicar. Y el primero que me llegó, ¿están listos? ¿Están listas? Obviamente esto no me lo voy a probar porque no. Pero se los voy a mostrar. Y el primero es un corset rojo. Como ustedes pueden ver aquí, la verdad está muy bonito. La verdad me gustó muchísimo porque está de muy buena calidad. Yo en mi carrera de diseño de modas llevé lencería. Entonces sé perfectamente cómo se tienen que hacer, forrar y coser este tipo de cosas. Y me encantó. Este es un corset en color rojo. Como ustedes pueden ver, las copas vienen súper bien formadas. Me quedó perfecto. Queda muy bien, entalla muy bien mi cuerpo. Del busto también me quedó perfectamente. Y es algo así. La tela es una tela stretch. Y es muy bonito, la verdad. Tiene unos tirantes, tiene unos tirantitos. Y bueno, tiene encaje en la parte de atrás. Tiene unos moñitos. Y en la parte de atrás, todo es de ganchitos. Y bueno, vino con su respectiva tanga. Que la verdad, a mí no me gustan para nada. Se me hacen lo más incómodas del mundo. Pero bueno, es algo así. Es roja, es muy básica. Realmente esto no tiene detalles. Y en la parte de atrás, o sea, es algo micro, micro, microscópico. Porque estamos hablando de que nada más es una tinta. Pero obviamente, en gusto se rompen géneros. Y yo sé que para muchas personas esto es muy cómodo. Y vamos a pasar al segundo que se me hizo súper lindo. También es un corset. También es en talla mediana. Y este es una tela transparente que también es stretch. Por lo que da decir perfectamente. Tiene un diseño muy bonito. Y tiene unas aplicaciones también muy bonitas. Entonces es algo así. Los dos tienen varillas. Por lo que te ayuda a que tu cuerpo se vea más formado. En la parte de atrás también es de ganchitos. Como ustedes pueden ver. Toda la parte de atrás es de ganchitos. Y en la parte de abajo. Como ustedes pueden ver. Tiene también las cintitas de liguero. Está muy bonito. Está súper bien confeccionado. No tiene ningún hilito por afuera. No está roto de ninguna parte. Todo está realmente muy 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 bien confeccionado. Y para la parte de abajo. Vino un calzoncito que definitivamente. Ese sería como el tipo de calzoncito que a mí me gusta. Es muy bonito. Tiene elástico en la parte de arriba. Y es totalmente de encaje. Así que eso fue lo que recibí. Esos dos conjuntos sorpresas se me hicieron súper bonitos. Porque si tú eres ese tipo de persona que te gusta ponerte. Sexy y compartir con tu pareja. Creo que ese tipo de cosas te dan como más seguridad. Más sensualidad. Se me hicieron muy bien. Para el precio de la cajita mensual. Porque realmente están bien confeccionados. Y podría compararlos con algunas tiendas de lencería fina que he visto. De precios bastante costosos. Entonces sé que es algo diferente. Pero se me hizo bien compartirlo con ustedes. Porque sé que hay muchas que les puede interesar esto. Así que en la cajita de información les voy a dejar la página. Algunos descuentos que tengo para ustedes. Y también los precios de las cajitas. Por si a ustedes les gustaría suscribirse. Espero que les haya gustado mucho este video. Y en los comentarios por favor. Tengo mucha curiosidad saber. Si les gusta a ustedes ese tipo de lencería. Y si les gusta. ¿Cuál les gustó más? ¿Si el rojo? ¿O si el negro? Así que muchísimas gracias por ver este video. Cuídense mucho. Sean muy felices. Ustedes saben que los quiero muchísimo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.